momento exacto en donde eric rubín tuvo una noche de pasión con la actriz mexicana salma hayek te presentamos toda la verdad ya que el cantante por fin reveló sus romances y habló de más además dios santo y seña de todos sus amoríos antes de casarse con la conductora de tele risa andrea legarreta mostraron la verdad eric rubín no se calla y revela como pocas veces eric rubín soltó detalles íntimos sobre sus pasadas relaciones amorosas al subirse en la famosa camioneta del escorpión dorado en su sección al volante reveló que tuvo una noche de pasión con salma hayek recuerda los momentos y todavía tiene las fotos que comparte una vez estaba en estado marihuana y me cayó un bizcochito muy famoso fue un amor yo muy bonito de una noche confesó la artista eric rubín reveló que fue con salma hayek con quien tuvo aquel encuentro sexual y resaltó que en ese momento ambos estaban sin compromiso así que fue muy bonito fue una noche de pasión una noche de copas que revelaron a través de las redes sociales andrea legarreta se desmaya cuando escucha esta noticia y eric rubín revela que a todas casi se las echó te revelamos toda la verdad y esto fue lo que él comentó sin censura y con todo eric rubín revela todas fueron mías lo hice por amor más fue un amor yo un amor yo muy bonito de realmente una noche pues ella ni tenía compromiso ni yo tampoco entonces cada quien se fue con su golpe salva increíble la quiero la adoro y nunca más la volví a ver después de ser amigos pues fuimos algo más empezamos a tener ahí nuestra conexión pero ya tenía novio y entonces yo me clave muy o no y entonces ya oye ya que no lo puedo mandar porque esa toda empecé a salir con la guzmán no sabía que te daban los besos no no tampoco paulina si paulina si sabía de alejandro que ya no me quedó otra más que decidirle y porque antes existe por favor también que yo estaba ya saliendo con ella a mi hijo del ya cuando nos vimos para algo de timbiriche ya de la manita con ella ya era novio pero que no estás saliendo tú con talidad sí pero este güey ya sabe porque dices hijo de la p*** a Diego y no a Talia jajaja pues porque Diego se supone que era mi amigo Rubín abrió la boca además y así lo reveló a través de las redes sociales en el programa del escorpión dorado al volante sin lugar a dudas reveló que también tuvo una noche de pasión con Salma Hayek y que estaba muy pasado y ya no se acuerda de lo demás también su relación con alejandra guzmán y paulina rubio el cual tuvo que decidirse por paulina y dejar a alejandra guzmán también su relación con talía quien supuestamente habían tenido un romance pero también Diego Schoening se la bajó y por supuesto también eric rubín habló de la gaviota sin hogar a dudas ahora sí habló de más y andrea legarreta se encuentra totalmente enojada después de que su esposo está hablando de sus amoríos y de todos sus romantes sin hogar a dudas nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda puesto que ahora andrea no quiere saber nada de eric rubín pues se quiere divorciar después de lo que ha sucedido y de que ahora revela que eric sí amaba a sus demás novias y que estaban más guapas no que andrea legarreta piensa que ya no lo llena por favor suscríbete a tu canal favorito de todo con lily dale manita arriba si te gustó el vídeo y nosotros nos vemos a la próxima opina sobre lo que está sucediendo en el matrimonio de eric y andrea legarreta presiona la campanita diario tenemos contenido exclusivo sólo para ti en tu canal favorito te estás perdiendo de nuestra nueva página ya estamos en facebook con lo último en chismes y tendencias sólo para ti manuel josé agradece el apoyo y lo otorga en la placa de youtube por haber tenido más de 100 mil suscriptores también arturo peniche solicita el divorcio a su esposa gaby ortiz le estorbo como hombre y ya no le funcionó también lo último en noticias y chismes del espectáculo manuel josé no le hace caso a las amenazas de carmelo está loco mucho chisme en tu canal facebook de todo con lily momento exacto que gaby ortiz se encontró arturo peniche con su amante